¡Hola! Soy Paulina y hoy les mostraré un especial de uñas de Halloween. Ahora nos enfocaremos en el diseño del gato. Primero aplicas dos capas de base blanca, esperas que se seque. En la parte de arriba de tu dedo haces una media luna negra. Luego, con un puntero que se puede hacer de un pinche negro que uno ocupa, lo untas en pintura blanca y realiza los dos ojos del gato. Luego, con un pincel negro, al momento que se seque, tiras dos líneas en medio de estos círculos que representarán los ojos completos de los gatos. En la siguiente uña pueden realizar los huesos, en el cual aplican dos capas de esmalte naranja. Ponen dos puntos blancos juntos, luego más abajo dos puntos blancos y así rellenan alrededor de la uña para que pueda quedar uniforme. Luego que hayan secado estos puntos blancos, tiran dos líneas a los costados de estos formando un hueso. Y así sucesivamente con los huesos que le alcancen en sus uñas. Bueno, hoy ocupamos el blanco, negro y naranjo que son los principales. Y con eso uno puede hacer una infinidad de cosas, calaveras, telarañas, gatos, huesos. O sea, con muy pocos recursos uno puede llegar a hacer algo muy bueno, muy entretenido, que a la gente sea llamativo, que la gente se atreva y pueda como llevar este accesorio que está tan potente hoy en día en las manos y para ocasiones especiales principalmente.